Estoy aquí con un avellanito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, te quiero. Le acabo de poner un tratamiento que es muy fuerte, porque tiene una enfermedad que necesita un tratamiento muy fuerte. Aquí vais a ver cómo estaba avellano cuando lo rescatamos, que lo estaban dejando morir de hambre. Y vino una enfermedad con una piroplasmosis que nunca termina de curarse, y cada vez que ellos les bajan las defensas por algo, pues vuelve la enfermedad y realmente es una enfermedad que podría acabar con su vida fácilmente, es un hemoparásito. Y le acabo de poner el tratamiento. Y tenemos que andar, tenemos que andar porque el tratamiento puede dar cólicos en caballos y lo mejor es que anden. ¿Estás bien, hijo? Muy bien. Y avellano es uno de los... ¿cuántos caballos? De los muchos caballos que viven en el santuario vegano, muchos son abuelitos, otros muchos viven lesionados, no pueden ser montados, que hemos acogido durante los últimos años y que tienen que mudarse a su terreno definitivo. Porque la realidad es que para muchos animales como avellano, el momento que dejan de ser productivos, él lo abandonó un tratante de ganado cuando vio que no podía sacar dinero de él y le estaba dejando morir de hambre. pues se encontró aquí, pues curarse, encontró los cuidados, se encontró... es un caballo que no tiene molas, que necesita papillas, no puede comer forraje y todo el cariño, ¿verdad, mi amor? Así que si nos podéis ayudar, a seguir ayudando, a más caballos como avellano lo merecen. Lo merecen, lo necesitan y yo creo que responsabilidad de todos construir el espacio donde los animales que son desechados pues puedan tener la oportunidad. ¿Verdad? Tú estás de acuerdo. ¿Le das un besito? Un besito. Y ahora, pues, te adiós. Esto es lo que llevamos haciendo casi tres años. Todas las veces que se ha puesto malito, que ha sido un montón de veces porque lo abandonaron medio muerto. Pero aquí estamos para ayudarte. Venga, vamos a pasear. Vamos a pasear. Venga, vamos, avellano. Vamos. 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 Gracias.